¡Chinito no querer! El otro día me dice un amigo, si me dejas 100.000 euros, te los triplico en un mes. Estoy haciendo unas operaciones ahora de derivados con apalancamiento en bolsa que flipas. ¿Qué dices? No. ¡Chinito no querer! Invierte tú. Hombre, ya, pero es que esto te va a tripl... Si ya... Si yo sé que sí. ¡Chinito no querer! ¡Chinito no querer! ¡No! 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 Invierte tú, que ya voy yo. ¡Chinito no querer!